Bueno, bueno, sí, y buenas tardes a cada uno de ustedes quienes ya están pendientes de nuestra transmisión. Una vez más dándole gracias a nuestro Creador Todopoderoso en este día que nos ha permitido. Este día tan maravilloso, tan glorioso, un día muy caluroso, de hecho que sí. Una vez más estamos agradecidos nuevamente con nuestro Creador y Todopoderoso en este mundo. Recuerden ya, pues hacemos la cordial invitación, sean todos bienvenidos, todos y todas. Le hacemos la cordial invitación a que visualicen a través de Producciones Lagrande de Solola. Recuerden, está totalmente en vivo con todos ustedes. Desde acá estamos transmitiendo con nuestra gente linda desde Pashtoca. Aquí estamos compartiendo esta gran alegría de la aldea Pashtoca Totonicapán de la Iglesia Católica Víspera de San Miguel Arcángel. Claro que sí, por supuesto. Con ellos vamos a estar alabando y glorificando en el nombre de nuestro Jesucristo y Todopoderoso a través de Producciones Lagrande de Solola. Desde ya cada uno de ustedes recuerden, hoy es un día muy especial, hoy es un día, una fecha muy especial que celebremos lo que es en la fecha 15 de septiembre. Ya hemos, ya llevado 202 años de independencia. Hacemos un recordatorio de los 300, hace tres años, hace tres años, hacemos el recordatorio. Bueno, esos tres años fue algo triste, no es que es algo, sino que por definitivamente fue triste, fue decepcionado. Yo creo que en el año pasado, hace dos años, tres años, no celebremos, no habíamos celebrado este 15 de septiembre, pero que hoy tuvimos la dicha oportunidad de celebrar en esta oportunidad. Hoy estamos sin ninguna novedad, sin ningún obstáculo a cada uno de ustedes quienes ahí se encuentran en casita, se encuentran con la familia, compartiendo, divirtiéndose, celebrando lo que es 202 años de la independencia. Desde ya quienes ahí ya están conectados con nosotros, sean cordialmente a visualizar y recuerden que compartan nuestra transmisión. Así que todos nos unimos a visualizar, a todos nos uniremos a compartir esta gran alegría de la gente linda de Pashtoká, Totonicapán, claro que sí, por supuesto. Asimismo también nos uniremos, nos hermanamos a glorificar y alabar nuestro Creador y Todopoderoso, sabiendo que Él es el único formador y creador en este mundo, Él es el único Creador, Él es el único dueño de nuestras vidas, que hoy amaneciendo, abriendo nuevamente nuestros ojitos sin ninguna novedad, damos la gracia a nuestro Creador, que hoy también es gracias a ellos, quiero saludar grandemente a los hermanos quienes confiaron a nuestra labor de transmisión, gracias por la confianza que nos han depositado a nuestra labor de transmisión. Lo que es Producción es La Grande de Sololá, gracias a ustedes, caballeros, hermanos, ellos tuvieron la dicha, ellos nos consiguieron la oportunidad de estar acá en la aldea Pashtoká, Totonicapán, ellos son siete caballeros, siete hermanos, hicieron la posibilidad a que nosotros estamos aquí compartiendo esta gran alegría, así también en la alabanza van a estar en Jesucristo la única esperanza, es el grupo que van a estar compartiéndonos unas alabanzas, unos ritmos, pues que nos hace alegrar, nos hace vibrar, nos hace alegrar la familia, cómo no vamos a estar dichosos, cómo no vamos a estar alegrando, sin ninguna novedad, sin ninguna dificultad, que hoy estamos celebrando los 200 años de la independencia, desde hace los 200 años fue firmado la independencia de Guatemala, claro que sí, por supuesto, así mismo también, como les comentaba, quiero agradecerle grandemente y les saludo, les mando un saludo fraternal a nuestros amigos, a nuestros hermanos quienes depositaron la confianza a nuestra labor de transmisión, él es Francisco Tsunún, Tomás López, gracias a ellos, a Edgar Mateo, Jaime López, Santos Clemente Menchú, Santos Cuc, Fermín Chaclán, ellos también hicieron el gran esfuerzo, pues de nuevamente les quiero agradecer por la confianza que nos han depositado a nuestra labor de transmisión, recuerden quienes ahí ya están totalmente con nosotros viendo nuestra transmisión, comparten con los amigos, con los familiares, quienes ahí se encuentran al lado suyo, alrededor, pues comparten, comparten, comparten así, que nuestros amigos dejan sus comentarios, que nos regalen sus likes, de donde nos estén visualizando, sabiendo de todo territorio guatemalteco, son barrios, las aldeas, cantones, parajes, caseríos, y en fin, pues donde quiera que estén, un saludo cordialmente a todos ustedes quienes ahí ya están pendientes, quienes ahí ya están plenamente visualizando estas imágenes, llevándoles con cada uno de ustedes, 100% totalmente en vivo a través de Producciones La Grande del Solora, recuerden que les saluda su amiga, su servidora Tomasita, pues claro que sí, a los amigos también quienes ahí nos están visualizando, pueden dejar sus likes, pueden dejar sus comentarios, aprovechándose este tiempo que aún tenemos, aprovechando para saludarlos a cada uno de ustedes quienes se encuentran en medio nuestro de esta oportunidad, desde ya, pues a los amigos desde allá en San Antonio Sinaché, saludos cordiales, a los amigos de Santa Cruz del Quichén, a los amigos de Sacualpa, saludos cordiales, seguramente ya nos están visualizando, recuerden, recuerden, estamos en la opción 2, los amigos están, los otros compañeros ahí están transmitiendo también, usted elija en qué va a visualizar de la transmisión, los amigos están en Chimbasat, Santa Cruz, Balaña, ahí están compartiendo ellos, pues celebrando los 202 años de independencia patria, claro que sí, por supuesto, hoy es un día, es una fecha muy especial, muy maravilloso, pues que nos hace recordar desde los años anteriores, si no hubiese firmado esa independencia hace 200 años, no estaríamos tal como estamos ahora, y hoy seguramente que ha, se ha, tiene unos cambios, pero que hoy tuvieron los antepasados, tuvieron una dicha, tuvieron la oportunidad, pues que nos firmaron lo que es la independencia, y hace 200 años, que hoy estamos cumpliendo 200 años de la independencia, celebrando en las diferentes escolaridades, en diferentes cantones, lugares, sabiendo toda la familia, a los estudiantes, se prepararon para unas coreografías, para, dedicaron poemas, dedicaron sones, homenajeando a lo que es 200 años de independencia, claro que sí, por supuesto, también, a todos ustedes quienes ahí se encuentran en medio nuestro, en esta oportunidad, muchísimas gracias por su fina atención, por su fina visualización, que estamos aquí, compartiendo con todos ustedes, desde acá, en Patoshika, Totonicapán, recuerden que van a estar, lo que es, grupo de alabanza, van a estar, Jesucristo, la única esperanza, ellos van a estar con nosotros, en esta hora de la tarde, también, en la noche, vamos a estar compartiendo también, recuerden, 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 que no se los olvide, de compartir nuestra transmisión, claro que sí, de hecho, a los amigos, desde allá, en la Unión Americana, saludos cordiales, muy buenas tardes, buenas noches, e incluso buenos días, donde quiera se encuentran, de los diferentes estados, saludos, allá, desde Miami, Florida, desde California, desde Nueva York, desde Brooklyn, Nueva York, saludos cordiales, a los amigos, que se encuentran, lejos de su tierra natal, que se encuentran, lejos de su tierra natal, desde acá, en Patoshika, Totonicapán, seguramente, que tenemos hermanos, amigos, que radican, desde la Unión Americana, pues, ellos, se fueron, para una mejor vida, para mejorar, todo en la familia, ¿verdad? Pues, no fueron, por ganas, no fueron, por así, de ganas, no, sino que fueron, por necesidades, y no es la razón, de que ellos, se olvidan, de su aldea, de que ellos, se les olvida, su gente, de aldea, de Patoshika, Totonicapán, sino que, seguramente, nos están visualizando, ya están, ya están conectados, con nosotros, en esta hora linda, de la tarde, desde allá, saludos cordiales, a todos, a ellos, quienes ahí, ya nos están visualizando, en diferentes, eh, estados, desde, Canadá, también, los amigos, que radican, desde Canadá, pero, ellos, hacen la posibilidad, nos están visualizando, nos están, sintonizando, a través, de producciones, de las grandes de Solora, que ellos, seguramente, se encuentran, se encuentran, en su labor, diario, que, hacen la posibilidad, de, sintonizar, eh, dejan, prendido, dejan, eh, abriendo nuestra página, para, eh, sintonizar, visualizar, nuestra transmisión, a través de la grande de Solora, asimismo, también, a los amigos, que, están compartiendo, todos, 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 a ustedes, eh, le deseamos, un feliz tarde, a cada uno de ustedes, y, sí, espero, que le están pasando, de lo mejor, con la familia, que están reuniendo, pues, eh, seguramente, de mediodía, fueron, en, las escuelas, en los institutos, en, en, más bien, en los estudiantes, fueron a ver, todo lo que, se realizaron, por el día, de hoy, que hoy, tuvimos la dicha, tuvimos la oportunidad, sin ninguna novedad, sin ninguna dificultad, de, celebrar, los 202 años, de independencia, homenajeando, a nuestro querido, eh, patria, nuestro querido, Guatemala, celebrando, este, año, y no decimos, el último año, y no decimos, esta por inicio, sino que, próximamente, si Dios nos permite, el otro año, así vamos a estar, celebrando, los 203 años, de independencia, sería en este caso, asimismo, también, pues, a los amigos, también, para los que fueron, a traer, la antorcha, del día de ayer, que el día, de ayer, se hizo, la fecha, 14 de septiembre, pues, unos, fueron a visitar, eh, diferentes lugares, se fueron a, traer, la antorcha, de diferentes lugares, es algo, eh, la verdad, déjenme comentarles, que, la verdad, el día, de ayer, y hoy, es una alegría, pero, muy, muy, inmensa, una alegría, muy, inmensa, porque, muy, inmensa, hace tres años, sin celebrar, hace tres años, sin sentir, esa emoción, sin ir, traer, la antorcha, sin ir, a divertir, en un lugar, sin ir, a traer, la antorcha, de diferentes lugares, pero, ayer, créanme, desde allá, en el lugar, donde fueron, a visitar, la gentilla, que había, la multitud, de personas, que había, que fueron, a traer, la antorcha, si se veía, que Guatemala, está de fiesta, que Guatemala, está, está, homenajeando, en honor, a la patria, que si se ve, que Guatemala, existe, y créanme, seguramente, que hoy, es un día, muy, pero muy, muy especial, es un día, muy espectacular, que nos permitió, otra vez más, pero, nosotros, aquí estamos, con todos ustedes, llevándoles, totalmente, en vivo, con cada uno, de ustedes, como lo ven, ya estamos, llevándoles, estas imágenes, con cada uno, de ustedes, recuerden, que estamos, en la opción 2, desde acá, en la aldea, Patoshika, de Totonicapan, así mismo, también, van a estar, compartiendo, el grupo de alabanza, Jesús, déjenme, comentarles, Jesucristo, la única esperanza, ellos, van a estar, compartiendo, las alabanzas, con todos ustedes, comparten, comparten, nuestra transmisión, con los amigos, con los familiares, que radican, desde, desde los diferentes lugares, o que se encuentra, lejano, de la familia, comparten, nuestra transmisión, así mismo, también, quiero, agradecerle, grandemente, a nuestros patrocinadores, así que, también, hoy se vive, hoy se alegra, es un día, tan maravilloso, de estar, acá, con todos ustedes, muy bien, fue un gusto, de saludarlos, a todos ustedes, desde ya, ustedes, tengan un feliz tarde, nos vamos, con el audio, principal. Esta oportunidad, ya nos encontramos, una vez más, en esta comunidad, agradecimiento, muy especial, a la Junta Directiva, por darnos, oportunidad, de estar acá, en este día, gracias, también, a nuestro Padre, bueno, a nuestra Madre, Santísima, la Virgen María, así, deseamos nuestra actividad, el día de hoy, a partir de estos momentos, hasta, a las nueve de la noche, vamos a estar por acá, bueno, gracias, también, a nuestros hermanos, también, que radican los Estados Unidos, Hijo, bajo dirección, de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Bendito Padre, tú que habitas en el trono, de tu gracia, en esta oportunidad, de la tarde, te damos las gracias, por este día, te damos las gracias, por otra nueva oportunidad, te damos las gracias, por otro, otro día, por este día, Señor, te agradecemos, con todo nuestro corazón, porque tú, nos has permitido, nuestra vida, nuestra salud, gracias, Jesús, gracias, Jesús, sacramentado, por esta oportunidad, nos diste, podemos, abrir nuestros ojos, gracias, Jesús, gracias, mi Dios, poderoso, a ti, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, gracias, por este día, gracias, por, por, hablar por nosotros, gracias, por esto, una oportunidad más, por eso, Padre, te pedimos, bajo dirección tuya, te lo pedimos, que nos conceda este día, que nos des, una oportunidad, de poder, demostrarte, Padre, cuánto, cuánto, Padre, te pedimos, Jesús, que te regale, Jesús, por eso, Padre, te pedimos, por todos los hermanos, colaboradores, por todos los hermanos, que se encuentran en los Estados Unidos, dijeros, dieron sus granitos de arena, por eso, Padre, te pedimos, con tu mano, Santo Padre, con Jesús, poderoso, te pedimos, Señor, te pedimos, Padre, por esta comunidad, te pedimos, te pedimos, por esta comunidad, Jesús, te pedimos, Padre, a nuestros hermanos, por darnos la oportunidad, de estar, en esta comunidad, Señor, gracias, Jesús, gracias, gracias, Padre, gracias, Señor, que nos pedimos, Señor, poderoso Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Dios, que nos metas con mis sueños, que nos compartas con tu, que nos mandas algo, por eso, Padre, te pedimos, con todo su corazón, Señor, Dios, 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 te pedimos, la honra, te pedimos, la gloria, por Dios, por Dios, por Dios, por eso, nunca nos cansamos, en alguien las gracias, por eso, nunca nos cansamos, por Dios, la honra, la gloria, Señor, gracias, gracias, Jesús, gracias, María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que era el principio, que era siempre, por el seducido, María, Madre, gracia, Madre, misericordia, es la vida y la muerte, para la Señora, para mi paladio, mi la Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, así iniciamos, nuestra actividad, el día de hoy, gracias, a la Junta Directiva, por darnos la oportunidad, y nosotros, con mucha alegría, lo vamos a cantar, al Rey de Reyes, señores, 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 en este día muy especial, la estamos compartiendo una vez más, acá, en esta linda comunidad de Pashtucá, con mucha alegría, lo vamos a cantar, al Rey de Reyes, señores, 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 vamos, con esta primera salabanza, por esta, oportunidad, muy especial, muy buenas tardes, mis hermanos, de esta manera, y deseamos, cantando a nuestro barrio celestial, con el buen sentimiento, de Jesucristo, la única esperanza. Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos alabar al Rey, la barrio del día se cumplirá, Con la luna confesará, en la realidad se doblará, con la luna confesará Es Jesús, Jesús Señor, es Jesús, es mi salvador Es Jesús, Jesús Señor, es Jesús, es mi salvador Es Jesús, Jesús Señor, es mi salvador Es Jesús, Jesús Señor, es mi salvador Vamos a alabar al rey Toda la vida se hablará, toda lengua confesará Es Jesús es el Señor, es Jesús el Cristo y el Salvador 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 Me has dado unidad, me has dado un gozo, solo me diré al ver decir. Y este es el gozo de los catoncos, que le cantamos a nuestros padres celestial, con mucho gozo, con mucha alegría. ¡Sobacimos Dios! Y seguimos cantando en su padre. De esta manera estamos muy felices acá, compartiendo las hermosas alabanzas. A nuestro padre celestial, reconociendo su grande amor, sus grandes maravillas hacia nosotros. Y como no verdad, darle el fruto de nuestros labios. Acá muy felices, como ministerio, Jesucristo es la única esperanza. Estamos iniciando esta gran actividad. Con mucho gozo, alegría, cantando al padre, al hijo y al Espíritu Santo. Siempre hacemos la cordial invitación a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través del audio. A que se acercan juntamente con nosotros. Y vamos a cantarle y glorificar a nuestro padre celestial en esta preciosa hora. De la tarde en la tarde, muy bonita que el Señor nos regala. Compartiendo cada alabanza, esta gran fiesta. Así que, seguimos con más alabanzas. Viene sonando esto con todo el corazón a nuestro padre celestial. Así es, queremos apoyar salud muy especial. Ahí para nuestro hermano Francisco Tzudú. A nuestro hermano Tomás López. A nuestro hermano Jaime. A todos nuestros hermanos que radican los Estados Unidos. Y nosotros, así, iniciamos la gran fiesta. En honor hasta Miguel Arcaque. Con gozo y alegría, venimos cantando. Adiós, todo poderoso. Adiós, todo poderoso. Y es el puro sentimiento Para nuestro señor Caceprest. ¡Gracias! 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 Soy cristiano Soy cristiano Soy cristiano y me gusta hacer cosas para Cristo me dicen que estoy loco esa vida encuentra por eso Para los dos Lo que importa Servirá por su vida Soy cristiano Soy cristiano Soy cristiano Y me gusta ser asoso Para Cristo Que me dicen que estoy loco Así vives un poco Y lugar para los dos Lo que importa Servirá por su vida Soy cristiano Ay Dios Recibe nuestra alabanza Recibe la oración Recibe la oración Recibe la oración Así se vive la pieza de alegría para esta oportunidad de la tarde Nos encontramos muy felices y contentos por este día muy especial Estamos compartiendo acá a esta linda comunidad de Paxtocá Estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial a nuestro Todopoderoso por darles la oportunidad de estar en este día Queremos enviar un saludo especial allá a nuestros hermanos en los Estados Unidos en especial a los patrocinadores a nuestro hermano Francisco Tzolun a nuestro hermano Tomás López a nuestro hermano Edgar Mateo Jaime López Santos Clemente Menchú Santos Cook y Fermín Chaclac Así que un saludo especial allá en Houston y aquí Ellos gracias a ellos pusieron sus lentes de arena para esta oportunidad y por eso nosotros nos encontramos por acá a través de producciones La Grande de Sololá Dejamos al hermano que coordina la mesa del Señor para esta oportunidad de la tarde Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado Buenas tardes hermanos Y a nuestro Padre Celestial pues le queremos dar las infinitas gracias Como sociedad de San Miguel Arcángel estamos muy, muy, pero muy felices de que Dios nos ha permitido por segundo año consecutivo darle este homenaje a nuestro patrono San Miguel Arcángel La verdad nosotros pues ha sido un proceso muy duro durante ese año pero estamos bendecidos por nuestro Padre Celestial estamos protegidos por Él por lo mismo que nosotros en este momento sentimos una gran alegría en nuestro corazón y de igual manera pues nosotros queremos agradecer a todos nuestros hermanos a todos las hermanas que nos están apoyando económicamente que nos han apoyado moralmente como lo habíamos dicho siempre de que si nosotros tuviéramos dinero pero si no tuviéramos apoyo moral nada es posible hermanos así que nosotros estamos muy, muy agradecidos con todos los hermanos que colaboraron con nosotros de igual manera a los hermanos quienes estuvieron donando todos estos arreglos florales también es una ofrenda que ellos dieron ante nuestro Padre Celestial al tener bien arreglado al tener bien arreglado lo que es la casa de nuestro Señor Jesucristo por nuestra fe estamos conscientes y confiados de que nuestro Padre Celestial Él está feliz a nuestro lado ahorita Él está alegre acá al recibir estas alabanzas entonces por lo mismo nosotros les queremos decir a ustedes hermanos muchas gracias por estar acá y también de todo corazón agradecemos a nuestro hermano Francisco Tsunum y su familia y su esposa María Tuchia que ella es la que ha estado teniendo comunicación con nosotros y por el cual pues bendito Dios ya van dos años consecutivos lo que ustedes nos acompañan estamos muy felices de igual manera pues a Tomás López a Edgar Mateo a Jaime López Santos Clemente Menchú a Santos Cook y Fermín Chaclán de todo corazón a nombre de la sociedad pues les queremos decir mil gracias mil gracias quizás en este momento aún no tengamos varios hermanos pero ya los hermanos que están conectados a través de producciones la grande estamos viendo que varios hermanos están ahí que Dios los bendiga que Dios los siga fortaleciendo a través de estas alabanzas y por su apoyo que le ha dado a la sociedad sabemos que Dios los va a bendecir en grande así que nos presentamos como sociedad San Miguel Arcángel algunos compañeros no están acá pero por diferentes comisiones también bendito Dios es una actividad ya grande y en nombre de Dios el otro año pues trataremos de hacerlo lo más grande posible así que me presento en primer lugar como coordinador Pedro Damián Tumash Lacan que es mi nombre soy el que ando coordinando esta actividad conjuntamente con el apoyo de nuestros hermanos y de nuestra hermana que se encuentra allá en Estados Unidos que es Verónica Pizabaj Sik ella es la que preside esta sociedad y tenemos a nuestro secretario Zacarías Juan Tumash tenemos a nuestro tesorero que ya en breve va a estar acá en este ambón que es Pablo Víctor Toc y nuestros vocales también que nos han apoyado nuestros vocales que son Francisca Sik José Cupertino García Francisco Manuel Sik y Martín Sik somos los que conformamos la sociedad San Miguel Arcángel así que muy agradecidos con todos nuestros hermanos y también un saludo cordial a los que estén visualizando ya producciones La Grande de Sololá que desde allá nos visiten así que sean bienvenidos también hermanos el Señor los bendiga y que sientan esa alegría que nosotros sentimos en su estancia aquí en Pachitucá así que mil gracias hermanos y yo creo que vendríamos con unos cantos todavía y después le dejamos tiempo a nuestro tesorero o le dejamos tiempo todavía a él y después continúen ustedes ¿qué dicen ustedes? va entonces dejamos el tiempo a nuestro hermano para que él nos dé el listado de todos nuestros colaboradores y después le dejamos con las alabanzas a nuestro Padre Celestial con los hermanos Jesucristo la única esperanza de San Ramón así que bendiciones hermanos y le dejo el tiempo a nuestro hermano alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo tengan una buena tarde hermanos y a los que nos andan visualizando a través de los diferentes medios de comunicación que tengan una feliz tarde voy a darle el listado a nuestros colaboradores quienes han hecho que también esto sea posible ¿verdad? tenemos nuestro listado de colaboradores radicados en Estados Unidos quienes son Luis Chamorro Carlos Manuel Pérez Balvino Leonardo Yash Pérez Santa Regina Daniela Cic Pérez Graviel Toccuá Cristian Vázquez José Antonio Toccuá Norberto Jeremías Toccuá Santos Miguel García Familia Toccuá Eligia Micaela Toccuá Brigido Nazario Toccuá Antonio Balvino Cic Pérez Juana Catarina Vatz Alexander Santiago Cic García Julián Pérez Valentín Tumás Cristina Cic Jessica Griselda Tumás María Cristina Toccuá María Cristina Toccuá Lista de nuestros hermanos quienes son cooperativas tiendas abarraterías quienes son Edificando Sueños S.A. Constructora J.C. Fagasi S.A. Taller Marshall Antonio Morales Tienda La Rosita Autorepuestos Divino Niño Comedor y Cafetería María Taller de Mecánica Chávez Comedor San José Centro Médico Marzo Tecno Global Canal 98 A nuestros hermanos y amigos quienes nos han colaborado de aquí de nuestra comunidad y como también comunidades cercanas tenemos a Rudy Canastú Familia Bastach Carolina Chávez Maruka Toc Familia Chambor Rosón Graviel Cashal Laio Gómez Odilia Santizo Cuc XX Carpintería Emanuel Familia Yashbatz Macedonia Velázquez Carlos Pérez y Familia Tienda Linda Victoria XX Pedro Chávez Familia Cic García Familia Shek Hernández Juan Atocuá Familia Cuatumash Familia Cic Churuc José David y Familia Familia Tumas Tsunum Taxi Número Ocho Feliciano Cic Cuum Carlos García y Familia Así que queremos agradecer y decirles mil gracias por todo el apoyo que hemos recibido tanto económicamente como también moralmente y espiritualmente así que desde ya les agradecemos a nuestros hermanos quienes han hecho posible la transmisión a través de producción la grande solola patrocinado por nuestros hermanos Francisco Tsunum, Tomás Lorenzo, Edgar Mateo, Jaime López, Santos Clemente Menchu, Santos Cuc, Fermín, Chaclan Así que muchas gracias a todos nuestros hermanos y amigos quienes nos han colaborado que el Señor los siga bendiciendo grandemente alabado sea Jesucristo 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Gracias a la Junta Directiva, gracias por esta oportunidad de poder participar acá en esta comunidad. Seguimos cantando Rey Todopoderoso en esta oportunidad de la tarde. Y a través de Producciones La Grande de Sololá, que nos acompaña por esta ocasión muy especial. Gracias. 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 Sanmández. La de esta manera seguimos adorando a nuestro Señor Jesucristo esta tarde muy especial, nos sentimos muy felices, muy contentos de ser parte de esta gran fiesta y cómo no cantarle con todo el corazón a nuestro Padre Celestial, porque reconocemos que es gracias a nuestro Señor Jesucristo estamos acá, presentes, reunidos, cantando, glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Así que seguimos con más de las alabanzas Siempre glorificando a nuestro Señor Reconociendo que todo lo que tenemos Es gracias a nuestro Padre Celestial Así que seguimos con más de las alabanzas Cantándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Esto es para ti, Dios Yo soy la vida verdadera Y mi Padre Celestial Yo soy la vida verdadera Principio, el Espíritu Santo Yo soy la vida verdadera Y mi Padre Celestial Yo soy la vida verdadera Y mi Padre Celestial Yo soy el alma y omega Principio, el Espíritu Santo Y yo le acabo de corazón Yo le acabo con mi voz Porque Él me ha dado vida Y todo lo debo a Él Y yo le acabo a Él Y yo adoro con el corazón Y yo le acabo a Él Mi-Fino Y yo, yo te amo Es por eso no me canso de cantar Mi Padre Celestial Libre de Jesús Cristo la esperanza Libre de Jesús 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 Y Dios, yo te amo Es por eso no me canso de gastar